Minor Album Book of Shadow Editado por Parad Magazine Duración total 35 minutos 50 segundos Este material de procedencia eslovaca está muy orientado en las artes oscuras y la hechicería Su sonido es básicamente death metal en la vena brutal A través de sus 10 tracks se manifiestan dos tipos de vocalizaciones una gutural en su mayoría y otra screaming a manera de coro A pesar de que este álbum lanzado en el 2020 está enfocado en la brutalidad tiene sus momentos melódicos y estructuras elaboradas Dicho nivel de elaboración se refleja también en el diseño gráfico Así es como se escucha el Telemic Death Metal Valoración 75 sobre 100 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!